Música 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 ¡Albert Rose está bailando! ¡Algo! ¡Hey! 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 ¡Va a esperar a los que no quieren bailar! ¡Haz que eso! ¡Vamos a agarrar las que quieren bailar! ¡Vamos a agarrar las que no queremos que estamos acá arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si me duele! ¡A ver si me duele! ¡Eso que... ¡Hey! ¡Uh! ¡Señor Corretero! ¡Señor Amore, Lito! ¡Que se oye los pepe! ¡Que se oye los pepe! ¡Eso, la batería, hombre, chale, chale! ¡Y dice! ¡Ve a ser hasta luego! ¡Eso, para el mundo! ¡Date! ¡Salazar! ¡Salazar, el pop! ¡Así, guarda, bueno! ¡Para trabajar! ¡Hey! ¡Verdad! ¡Eso, la bandera! ¡Come! ¡hmm! ¡SAE! ¡ Pearson, la bandera! ¡Aunhal! ¡Verdad! ¡Hasí,! ¡ hp! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!